A la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión abierta. Conexión abierta. Y bueno, se nota en la camisa, ¿no Edu? Y contento, Edu. Primero por tenerte otra vez acá. Sí, la verdad que es un placer volver a estar acá. Es un espacio agradable. De conversaciones interesantes. Así que la verdad que es un buen aperitivo antes de arrancar el día estas conversaciones en la radio. Y lo tenemos al tanito para nuestros oyentes, para los oyentes, lo tenemos laburando en San Martín. Esta vez el que fue a las audiencias fue el tano. Porque nosotros laburamos de abogado. No es mentira. Por eso digo, este es un spa dentro de lo que es después el día, ¿no? El día a día que tenemos de recorrer. Hoy, y él se fue a provincia hoy. Sí, sí. Está en San Martín. Fui a la cancha. Bien boquita ayer, pero te digo que contra Talleres, Edu, lo que grité, el gol. Ahí faltando dos minutos fue impresionante. Encima con Nachito, mi hijo de 13 años, lo alcé, me agarro así, el ciático me está, ya estoy grande para alzar a mi niño que pesa más de 50, 60 kilos. Bueno, la verdad que hoy nos damos un gran gusto en Abogó Zenón porque la verdad que después de cuatro temporadas en el aire, hemos decidido abrir el espacio a todas las agrupaciones. Pienso que es muy importante estas elecciones que va a haber en el Colegio Público Abogado de la Capital Federal el 24 de abril, donde en estas elecciones se deciden primero los cargos para el Consejo Directivo, la Asamblea, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público Abogado de la Capital Federal y además dos cargos que son muy importantes para lo que es la vida del Poder Judicial en general de la ciudad, que se eligen los cargos al Consejo de la Magistratura de la Ciudad y también para el Jure de Enjuiciamiento. Y bueno, tenemos dos invitados que realmente los conocemos principalmente a Juan Pablo hace muchos años, compartimos el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogado de la Capital Federal. Lo lindo de este programa es que estamos hoy en dos listas distintas, pero podemos estar compartiendo lo que es difícil en el Colegio Público de Abogados. Hoy tenemos la presencia del Dr. Juan Pablo Zaneta y del Dr. Raúl Alfonsín Nieto, Raúl Mariano. ¿Cómo te dicen, Raúl o Mariano? No, me dicen Raúl, me dicen Raúl, pero soy Raúl Mariano para aclarar, para que no haya ninguna mala interpretación. No, si no, te escuchan, me vendrían de creación o no, mi levito o no. Exactamente, exactamente. Pero llevas el ADN. Llevo el ADN, sí. Bueno, ¿cómo estás, Juan Pablo? Preséntate para los que no te conocen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Juan Pablo Zaneta, soy abogado, soy vicepresidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Soy miembro del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados, el cual compartimos en la última gestión. Vos desde el oficialismo crítico, de alguna manera, y yo desde la oposición. Bueno, también muy satisfecho por su último partido de Boca. Muy contentos con eso. Bueno, nada, agradecerles infinitamente esta invitación, esta muestra del pluralismo, esta muestra de discutir con los demás. Que tener miradas distintas no significa que no podamos ser amigos, discutir, pensar juntos los problemas de la justicia, de los abogados. Doy fe que son abogados. Nos vemos en tribunales. Trabajan, nos vemos. No solamente somos contraparte en algunos expedientes. Y eso no impide que nos peleemos donde nos tengamos que pelear, defendiendo cosas que cada uno cree que son justas y necesarias. Y eso no nos impide pensar en algunas cosas si estamos de acuerdo. Empezar los problemas de la justicia, los problemas de la colegiación, los problemas de los abogados. Tiempo difícil para la abogacía, en líneas generales. Siempre que el poder intenta vulnerar derechos de sectores, se la agarra con los abogados. Porque los abogados somos los que defendemos los derechos de las personas. Entonces, por ahí a veces se exagera y se maltrata en demasía a la profesión. Cuando nosotros hacemos una noble tarea, que es la de defender los derechos de las personas que han sido vulneradas. Bueno. Bueno, Raúl Mariano Alfonsín, cuéntanos tu historia. Soy abogado también, egresador de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy cruzando la carrera de especialización en administración de justicia. Que, bueno, ya me queda un año para poder finalizarla. Estoy casado, tengo dos hijas, una casi prácticamente recién nacida. La otra ya es un poco más grande, ya para este año va a cumplir los 15. Así que, en las tratativas para ver de qué modo lo festejamos con ella. Y, bueno, conjunto de todos somos candidatos al Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Nosotros consideramos que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, como todos los consejos de la magistratura, deben ser un órgano independiente. Es un órgano de selección de magistrados, pero también es un órgano que tiene en su cabeza el poder disciplinario. Y, además, la administración del poder judicial en su conjunto. Nosotros consideramos que el poder judicial tiene que ser independiente y que nosotros no es la primera, esta agrupación, Cambio Pluralista, no es la primera vez que se presenta. Venimos, digamos, de algún modo participando con representantes nuestros en la administración del Consejo de la Magistratura. Y consideramos que la administración y la organización del poder judicial debe tener siempre en miras el ejercicio de la profesión, por supuesto. Entonces, eso es lo que hemos venido intentando realizar durante todos estos años y lo que vamos a intentar realizar nosotros también. Ustedes son los candidatos en primer lugar de la lista. Así es. O sea, si salen primeros, recordémosle a los abogados que nos están escuchando, hay elecciones el 24, se eligen tres consejeros de la magistratura, titulares y suplentes. En realidad son seis, tres titulares y tres suplentes. El ganador de las elecciones al Consejo de la Magistratura se lleva a los primeros dos lugares y el segundo se lleva al primer lugar. O sea, ustedes tienen amplias posibilidades de entrar en uno o en otro. Igualmente, obviamente el cuadro de las elecciones en el colegio público ha cambiado a lo que fueron elecciones anteriores. Arrancamos tal vez por el órgano más político de lo que es la abogacía, que es el Consejo de la Magistratura. Esto es lo que me parece bien y vamos a seguir, no vamos a cambiar de tema. ¿Qué es lo que yo noto en la justicia de la ciudad? Porque en definitiva, yo noto una justicia, cuando ejerzo la profesión, noto una justicia de la ciudad que está muy disciplinada al Poder Ejecutivo. Y noto también, y esto va a ser importante, que ustedes van a ser, si son electos, los representantes del estamento de abogados, que no es un tema menor. Porque cuando un abogado tiene un problema en la justicia de la ciudad, yo lo he tenido, les aclaro. La verdad, y miren que soy parte del Consejo Directivo del Colegio Público, y la verdad no lo quise utilizar. Prácticamente, presenté la denuncia que tenía que hacer contra alguien que estaba utilizando el sindicato ATE, en un caso que no me gusta utilizar el programa para casos particulares, pero la verdad, directamente me mandaron al Ministerio de Trabajo. Y la verdad me parece que los abogados, si tenemos tres consejeros de estamentos, lo primero que les voy a pedir es que si llegas electos, que realmente se ocupen de los abogados que ejercemos. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, desde luego. Y, bueno, deberías de poder hablar con cualquiera de los, digamos, cualquier abogado podría de vir a detener, y yo creo que la tiene, por lo menos los representantes de nuestra lista, las oficinas abiertas, los teléfonos, para cualquier problema que tenga un abogado ahí, intentarlo solucionar. Nosotros hemos hecho cosas en ese sentido. Primero, hay un proyecto que hicimos hace unos cuantos años que se llama la oficina del litigante. Es una oficina donde los abogados pueden, forma parte del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y los abogados pueden ir ahí con quejas, no denuncias, porque no es la comisión de disciplina, pero sí para cuestiones menores, o ahí son asesorados y tienen que ir a hacer la denuncia, ¿no? Bien, la oficina del litigante, mirá qué buena información. Anoten, abogados que nos están escuchando. En el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, por un proyecto de cambio pluralista, ¿fue? Sí, señor. Existe la oficina del litigante. A veces no se da publicidad a esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vas al Consejo de la Magistratura, entras directamente por mesa de entrada. Que dicho sea de paso, el que te atiende está sindicalizado con ATE, etcétera. Si vos presentas una denuncia contra algo que tiene que ver con ATE, se te viene en contra. Ahora bien, pero existe una oficina del litigante. ¿Cómo funciona, Juan Pablo? Por teléfono, presencial, online, vos podés ir ahí, te registrás, tenés que poner el número de expediente o la carátula, porque la queja es sobre un expediente, sobre, bueno, no podés decir me mojó el aire acondicionado que pasé por la vereda, ¿no? Por su problema, pueden ser los abogados, pueden ser las partes, ahí hacen el reclamo, hay tres días para contestar, para orientar, muchas cosas se resuelven ahí mismo porque es información, asesoramiento. En líneas generales, la justicia de la ciudad funciona mejor que la justicia nacional. En cuanto a la estructura, vos dijiste algo muy interesante que es el tema de que te mojó el aire acondicionado, pero recordemos también que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, a diferencia de Nación, también maneja el tema de las estructuras edilicias de la ciudad, que es un dato no menor. Y sí, la verdad que las estructuras edilicias de la ciudad están, de lo que es, obviamente, es más chico. Es Bélgica comparado. Por supuesto. La diagonal. Y aparte, es un lujo cómo te atienden. O sea, la mesa de entrada, los funcionarios, secretarios, jueces. Yo digo, no, después podemos discutir las sentencias. Vale, es eso. Donde vos tenés... Nos dedicamos a eso, a discutir sentencias. A discutir sentencias, pero bueno, pero una cosa es... Pero el problema es cuando existe ya un frente donde automáticamente cualquier denuncia en algún tipo de juzgado, se detecta que hay un juez que hay una denuncia contra el gobierno de la ciudad y la desestima o manda a otra vía judicial. Bueno, eso es un problema de la comisión de disciplina. Claro. Esto es para cosas menores, digo, para cosas... Pero es bueno saberlo. Eso para cosas menores está muy bueno, pero creo que a nivel de cómo llegar a la justicia, el tema importante es que sean independientes los jueces, ¿no? Ni qué hablar. De hecho, nuestro lema es ese, el cambio pluralista por una justicia independiente. Lo construimos hace mucho tiempo, creemos en eso y eso lo hacemos. Tenemos algunas propuestas para el consejo que viene, que vincula directamente al problema de los abogados, que tanto lo vamos a trabajar conjuntamente, tanto desde el consejo como desde el colegio público. Si esta vez le podemos ganar al oficialismo colegial, que es desarrollar el fuero del consumo. Bueno, ¿nos contás qué va a ser eso? Dale. Muy bien. Abogados y no. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Me has jugado, me abugo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca, se rompe loca, mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso, tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared, en la tibur de mi calle. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, y mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared, en la tibur de tu calle. Experiencia Líderes, formando nuevos líderes en empresas, gobiernos, colegios y fundaciones. Liderazgo, actitud protagonista, comunicación efectiva, negociación, trabajo en equipo, creatividad y presentaciones orales eficaces. www.experiencialideres.com Bueno, seguimos con los representantes de la lista Cambio Pluralista para las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para el 24 de abril. Estamos con los doctores Juan Pablo Zaneta, y con el doctor Raúl Mariano Alfonsín. Juan Pablo, nos decías que tenías propuestas para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. ¿Cuáles son? Tenemos muchas, pero primero, ojalá sea profético la canción de recién, ¿no? Vencedores vencidos, y esta vez le ganemos al oficialismo del Colegio Público y podamos, después de 12 años, cambiar el color político del colegio. Bueno, nada. Volvamos. Soy un buen anfitrión. Sí, tenemos propuestas para los abogados. Mirá, nosotros creemos que, tanto desde si nos toca ganar el Colegio Público de Abogados o con la representación que los abogados desean darnos en el colegio, más nuestro trabajo en el Consejo de la Magistratura, creemos que hay que poner en funcionamiento el fuero del consumo en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre eso no hay mayores problemas, porque no hay que trasladar nada, no hay que trasladar edificios, empleados. Tendría que ser lo más fácil de solucionar. Aún incluso, si eso sigue detenido en el Congreso y no se vota la transferencia de lo que había sido la vieja ley de creación, la Ciudad de Buenos Aires tiene que avanzar en ese camino con lo que pueda. Juan Pablo, acá nos escucha mucha gente que no es abogada. Explícale lo que sería un fuero de consumo a la gente que no es abogada. Bueno, el fuero de consumo es la posibilidad que van a tener las personas de reclamar por la licuadora si está mal, el auto si te lo vendieron y está el motor fallado, bueno, hay muchas cosas, con el banco si te cobra de más. Va a tener mucho laburo. Bueno, con la tarjeta de crédito, bueno, toda relación de consumidor donde vos vas y compras, consumís algo, que por lo general son de menor cuantía, eso por lo general termina en la nada. Vos reclamás a la empresa, la empresa no te da bolilla y no tiene solución. Lo que sí, en los últimos tiempos, se ha ido ampliando ese derecho de los consumidores y ese derecho requiere, siempre que hay un derecho vulnerado, requiere de abogados que los defiendan. Entonces, eso necesariamente va a terminar haciendo más trabajo para los abogados. Una vez que vos puedas, eso tiene que tener dos instancias. Una instancia de mediación previa, como el fuero del trabajo, o los daños en el fuero civil, donde vos puedas, en una cosa rápida, salir, solucionar el problema, porque por ahí la empresa te dice sí, se allana, y vos lo podés arreglar. Eso, a diferencia de la ley nacional, necesariamente tiene que ser con representación letrada del cliente. Muy bien. Al fin se piensa en la abogacía, porque estamos siendo muy castigados. Pero además la correcta defensa de la persona afectada, porque Doña Rosa va a ir a discutir con un empresario de qué. Bueno. La licuadora y... Vos fijate una cosa, que mientras que las empresas contratan los mejores abogados que pueden pagar y tienen un montón de cuerpos de abogados, y van ahí con abogados, le están pidiendo que la vecina vaya sola, porque bueno, el mediador va a ser... Bueno, tiene que ir con un abogado que defienda sus derechos, que le explique, que tenga confidencialidad, porque con el mediador no va a tener confidencialidad, que tenemos los abogados con nuestros clientes. Entonces, eso requiere sí o sí el patrocinio letrado de un abogado para que pueda concurrir a esa instancia. Y el formato está previsto para que sean procesos breves. Pero desde luego. Entonces, la mediación, ese organismo de mediación, que si bien tiene que ser amplio, con todos los que... Ya hay muchos mediadores, todos ellos tienen que seguir, se pueden poner más. Nosotros creemos que el ámbito de aplicación, a diferencia del CECLO, tiene que ser el Poder Judicial. Vos me vas a decir por qué. Bueno, te voy a explicar. El CECLO que funciona en líneas generales bien, que es prejudicial para las demandas del trabajo, forma parte del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Muy bien. Cuando los abogados nos peleamos con el Ministerio de Trabajo por la Ley de Riesgo de Trabajo, implantamos la inconstitucionalidad de las... Sí. Uf, me trae. No. Bueno, de las cosas ya... Viste que la nueva ley dice que antes de abrir la vía judicial, vos tenés que ir a un proceso... Sí, 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 a la Comisión Médica Central. A la Comisión Médica Central. A la Comisión Médica Central. Entonces nosotros plan... Decirlo, Enzo, no hay problema. Vamos, no somos técnicos acá. Acá hay... Acá te escucha mucha gente que no es abogado. No, no, no. Entonces te obligan a ir a una comisión administrativa durante un año y medio, donde vas a perder tiempo, te van a hacer propuestas... Hecha por el círculo rojo de la abogacía, Juan Pablo. Pero el que quiera entender... Eso está hecho directamente para vulnerar el derecho de los trabajadores. A nadie se le ocurre hacer una comisión financiera para que los bancos tengan que ir un año y medio a una sede administrativa para ejecutar una hipoteca. Ahí, rápido, todo. Entonces los abogados, no le damos bolilla a eso, planteamos un constitucional, lo llevamos al seclo, vamos a la justicia. Durante un periodo de tiempo, el seclo no te aceptaba. Si no venías con el trámite hecho de la Junta, no te abría... No te habilitaba la instancia judicial. No te habilitaba la prejudicial. La prejudicial. Muy bien. Entonces, eso, si estuviese en la justicia, eso no hubiese pasado nunca. Exactamente. Muy bien. Entonces yo creo que el organismo de contralor de las mediaciones tiene que estar en el órbito del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y no de... Es una muy buena observación la que hace Juan Pablo. No la había visto desde ese lado, pero absolutamente, prácticamente nos bloquearon la posibilidad de reclamar los abogados por los accidentes laborales desde que saliera una ley de riesgo de trabajo. Porque es como que la pongan acá dentro de la Secretaría de Comercio. O sea, fíjense... Es cierto. A ver, explicamos para los que no son abogados. ¿Qué es lo que hacemos los abogados antes de iniciar un reclamo prejudicial ante el seclo? Se sortea vía internet, donde te dan distintas opciones. Uno pone, por ejemplo, dentro del derecho laboral si es un despido, lo que fuere. Correcto, bien. No te daban la opción para reclamar por un accidente de tránsito, por la ley... Perdón, por un accidente de trabajo dentro de las opciones del seclo. Entonces no te permiten ingresar a la justicia y hacer valer los derechos de las personas. Entonces es una buena observación sacarla del ámbito del Poder Ejecutivo y pasarla al Poder Judicial que es en donde realmente deben estar las cuestiones en las que se debate conflictos jurídicos. Absolutamente. Aunque reconozco también que nosotros acá en este programa decimos que uno de los principales institutos y el menos reconocido y a menor costo para el Estado que tuvo y que después de 20 años la verdad que hay que ponerse de pie es el Instituto de la Mediación incluso de las conciliaciones laborales. Que nadie lo dice. Fíjense que a veces el servicio de justicia hecho desde lo privado porque en definitiva son todos conciliadores y mediadores que cumplen una función pero son abogados ha funcionado. los recursos al Estado se los ha ahorrado enormemente. Cero costo para el Estado. Desde luego y no estamos en contra de eso lo avalamos creemos que hay que copiar ese sistema al fuero del consumo lo que sí lo queremos dentro del Poder Judicial que tiene más independencia que o debería de tener toda la independencia pero aún no teniéndola como decían ustedes al principio tiene mucha más independencia que el Poder Ejecutivo que lógicamente hace obedecer una orden una política una directriz que cumple pero sí, desde luego la mediación es extraordinaria ¿por qué? porque si podés arreglar en una mediación solucionás un problema en tres meses en vez de litigar cuatro años por ahí los acuerdos son beneficiosos para todo. Respecto del traspaso de la justicia de nación a ciudad ¿cuál es la opinión de ustedes? Bueno nosotros estamos a favor del traspaso por supuesto porque es una una facultad o en realidad es algo que corresponde a la ciudad ¿no? administrar el servicio de justicia respecto a la justicia ordinaria lo que nosotros estamos observando lo que está sucediendo es que a partir de diversos convenios fundamentalmente de transferencia de delitos penales a la ciudad lo que está sucediendo es que los juzgados y las fiscalías de la ciudad se van colmando de trabajo mientras que los tribunales ordinarios manteniendo cada vez menos trabajo y sin embargo no se realiza el traspaso ¿por qué crees que no se realiza el traspaso? Bueno yo creo que hay varias situaciones en primer lugar hay una oposición de los jueces a cambiar esos tantos exactamente pero le podemos decir que sigan con el sellito de juez de la ciudad pero que con de la ciudad ¿cuál es el problema? dejamos el bronce además como decía Juan Pablo la cuestión de edilicia de la ciudad es mucho mejor que la de la nación las computadoras los edificios y demás pero es una justicia joven con el problema de la justicia joven no tiene la espalda para bancarse algo en contra del poder ejecutivo no, no estamos de acuerdo pero además tenés la oposición o en realidad la falta de conocimiento de algunos de los empleados o de la mayoría de los empleados que tampoco quieren pasar fundamentalmente por una cuestión salarial más allá que tenemos la misma escala salarial alguno de los problemas que se plantean es la negociación paritaria hay un tema sindical ahí también porque recordemos que en la nación tenemos unión de empleados de justicia de la nación y en la ciudad tenés otros dos sindicatos en donde la unión empleados de justicia de la nación no tiene tanta influencia exactamente entonces ahí hay un problema exactamente y por otra parte la paritaria nacional se fija a partir de lo que decide la corte claro sin intervención de nadie en la ciudad de Buenos Aires por supuesto que está establecida en la ley de presupuesto y en la libre negociación que existe entre el consejo de la magistratura y los gremios entonces me parece que esos son los principales situaciones por las cuales todavía no hemos logrado trasladar la justicia a la ciudad de Buenos Aires les dejo una cosa yo tengo una pregunta pongámoslo en lugar del del ejecutivo nacional si a vos te sobran no sé dos mil millones de pesos hoy lo ponés a solucionar cloacas o agua del conurbano o de alguna provincia alejada o arreglás el edificio diagonal norte si vos fuese ministro de obras públicas a donde la ponés si yo fuese ministro primero no concebiría que el fuero laboral esté en diagonal norte 760 porque realmente ni siquiera lo puedo aprobar porque tenemos la hipocresía del estado en que se ragan las vestiduras y te hace controles a los comercios todo y vos vas a de ahora 760 y realmente no se habilitaría expedientes de papel no resiste ni siquiera el gobierno nacional que tiene que tener la mirada en los problemas de Ushuaia a la Kiaka ¿por qué va a mirar los problemas de los abogados de la ciudad de Buenos Aires? ¿por qué los senadores y los diputados nacionales que fijan el presupuesto un diputado salteño o jujeño va a discutir que arreglen el edificio de Roca San Peña o va a pedir un gasoducto para su provincia? hay una disociación ¿por qué para la política nacional va a ser un problema la justicia la justicia que arregla los problemas de la ciudad de Buenos Aires si eso estuviese en la órbita de la ciudad de Buenos Aires sería un problema porque quienes usan el servicio de justicia de la ciudad de Buenos Aires votan al jefe de gobierno votan legisladores podrían ir a la legislatura es más accesible que ir a discutir al senado tenemos un problema en la ciudad que es tenemos una legislatura unicameral yo sigo insistiendo hay cosas que vos estás viendo disciplina pero que es más fácil a vos como abogado ¿qué es más fácil conseguir una audiencia en la legislatura y decir miren ese edificio necesita que arreglen o que el senado o que la comisión de justicia de la ciudad sin duda es un problema de los porteños déjenoslo a los porteños que lo vamos a arreglar mejor que lo que se ocupa la justicia nacional el problema es la resistencia de los mismos jueces y de los no y el problema también son las personas muchachos y por eso ustedes yo pienso que si son electos seguramente los vamos a invitar acá al programa y van a tener que venir a decir bueno esto es lo que estamos haciendo ¿por qué? porque al ser una justicia más joven hay insisto en la práctica hay cierto disciplinamiento en cuanto a fallos en cuanto a regulaciones muchas cosas regulaciones de honorarios este en fin no es un tema sencillo pero le voy a dejar una picando para a ver se la dejo picando la piensan y me contestan ustedes están emparentados con el radicalismo ustedes van a ser los representantes si son electos dentro del consejo de la magistratura de los abogados bueno ¿cómo van a ser cuando sientan que hay una diferencia entre lo que es algo hay una contradicción entre la política y la abogacía me la contestan me la contestan en el próximo me va a matar la chica porque abogados en on cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo cambia el clima con los años cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un avante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño cambia todo cambia cambia todo cambia y todo todo cambia todo cambia 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 todo cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo, todo cambia Todo cambia Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal Comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias 65 años al servicio de la actividad Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara, auditorías contables, conferencias, capacitación, alquiler de salones Comuníquese al 4342-5128 4342-2232 O acérquese a su domicilio En Perú 570 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Visite nuestra página web Capay.com.ar Donde podrá interiorizarse de nuestros servicios Seguimos en Abogos Zenón Con las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para el 24 de Abril Hoy nos visitan La lista Cambio Pluralista El doctor Juan Pablo Saneta Y el doctor Raúl Alfonsín Nieto Bien Le dejé una picando A ver Usted va a estar en el órgano Tal vez dentro del Poder Judicial Pero tal vez el más político ¿Cómo van a ser para privilegiar la abogacía por encima de un partido político? Eso lo tenemos resuelto desde hace mucho tiempo Nosotros formamos parte de un espacio Que es la unión de muchas agrupaciones de abogados Donde hay distintas miradas sobre la vida Sobre la filosofía Sobre la política Sobre la abogacía Soy radical, de boca, católico Eso no implica que cada uno En su determinado lugar Haga determinadas cosas Nosotros Privilegiamos ¿Cómo se llama? Nosotros privilegiamos El interés de los abogados Que es lo que queremos representar Y el ser radical Es como ser hincha de boca Digo Ser radical Me parece que Soy orgulloso de ser radical Formo parte O ascribo un partido político Que construyó la democracia en la Argentina moderna Los primeros derechos sociales con Irigoyen La reforma universitaria La reforma universitaria La universidad pública La igualdad de oportunidades Digo, qué sé yo Es una guía filosófica que uno tiene Que no se contradice para nada En la representación de los intereses De los abogados Así que en definitiva No es ninguna cosa incompatible Como es con Juan Pablo Y fíjate bien Que se pueden hablar Por las acciones Nuestro lema Que es un poco lo que vos Reclamas Es la justicia independiente Y la verdad es que hay una De un tiempo a esta parte Hay como un Menoscavo De este principio Y parece ser que los ejecutivos Y que los gobiernos Prefieren una justicia Más sumisa Más fácil Sí, todos quieren justicia independiente Hasta que llegan al gobierno Bueno Pero fíjate que Ese principio que nosotros Defendemos como abogados También es un principio Que el radicalismo Ha defendido históricamente Digo Si ustedes se acuerdan bien O no Se los recuerdo Cuando Alfonsín gana las elecciones En el 83 Le ofrece a Luder Al señor que le había ganado La elección Con quien había peleado Por ser el candidato Justicialista En aquella época Le ofrece presidir La Corte Suprema de Justicia La nueva justicia De la democracia Este La nueva corte Que iba a tener la democracia Entonces no estaba pensando En una justicia Este Alineada Sino una justicia Que controle Le estaba dando Al principal partido De la oposición Este Al candidato a presidente Le estaba dando La La posibilidad De presidir Un poder del estado Y recuerden ustedes Que La defensa De los grandes jueces En la era del menemismo Y en la era del kirchnerismo Eran los jueces Que había dejado Nombrado Raúl Alfonsín Si Todos defendimos AFAI Todos defendimos Todos los fallos Este De los jueces Que habían quedado De la primera corte De la democracia Que trascendieron Si Que no eran radicales Eran señores Grandes juristas Independientes FAY Eran Más vale socialistas Si en la memoria No me falla Este No No tenemos Contradicción con eso Desde nuestra formación Ideológica Y nuestra militancia Gremial El tema El tema Pasa cuando Hay una realidad Que es El ejercicio vivo Del cargo ¿No? Esto significa Que muchas veces No, no Esto es Es una realidad Se reciben llamados Para este juez Dale el ok Para este Ese tipo Por lo que estoy entendiendo Hay una cierta independencia Personal En cuanto a Si no estoy convencido Con esto Puedo por lo menos Replantearlo Al que me esté llamando Esto no me termina de convencer Por esto Tengo una independencia Por estar cubriendo Un estamento de abogado Es lo que voy a decir Una cosa estoy Radical Incluso ella Al decirlo Lilita Garrió O sea Yo estoy con el gobierno Alineada Pero cuando no me gusta algo Lo digo ¿Sí? Fíjate ¿Qué opinan en términos de lo que creemos Que está bien o está mal ¿Qué opinan de la ley de honorarios? Hay que verla todavía en la cancha Pero en principio Pareciera que está mal Todos tenemos la sospecha De que el UMA no está todavía puesto Porque va a ser bastante más bajo Que el que tiene la ciudad Porque ese es un tema Porque ese es un tema también Vos fíjate Hay una construcción política Mismo dentro del colegio público Dado a donde haya habido Una contradicción Porque Porque en definitiva Si hay una construcción política Donde por ejemplo O A2PRO Apoya hoy al oficialismo ¿Cómo fue? Porque no fue el proyecto Que envió El proyecto inicial El proyecto inicial La unidad de medida Era algo parecido A lo que es la ciudad No te quiero sacar del tema Pero me acordé otra cosa Nuestros representantes En el Consejo de la Magistratura Que tenemos uno Por la que sacamos la minoría La última vez Y tenemos un miembro ahí Nuestros representantes Propusieron Mejoraron la ley de honorarios De la ciudad de Buenos Aires ¿Por qué? Porque propusieron un proyecto Y lo lograron sancionar En el Consejo de la Magistratura Donde cambiaba la medida De fijar La forma en que se fijaba el UMA ¿Sí? El UMA está vinculado A un porcentaje Del sueldo de un juez Sí Muy bien Los jueces cobran Un básico Un básico Antigüedad Obviamente Títulos Que fue la trampa Que pusieron en la ley nacional Que cambiaron a último momento El año pasado El año pasado Se le incorporaron Todos los suplementos Que tienen los jueces Al recibo E hizo que el UMA Saltara Saliera un poco más Creo que un 10% más Porque se le tomaban cosas Que la reglamentación De la ley anterior No tenía Muy bien Bueno, ahí tenés Otra propuesta Que hicimos en defensa Que hicimos en defensa De los abogados Como agrupación Pero ves claramente ¿Por qué? Porque por ejemplo Una de las cuestiones Nos ven como un costo A los abogados Y no como el servicio Que brindamos Y ahí ves una contradicción Porque por un lado A nivel nacional Se quieren bajar los costos Pero por otro lado Tenés representación En el colegio Entonces ¿De qué lado estás Cuando cumplís una función? Entonces bueno Es algo para pensar ¿No? Eso es un problema Que tiene el colegio público La actual conducción Del colegio público Ha tenido una situación errática En términos de coquetear Con la política En su oportunidad Fueron kirchneristas Ahora son macristas Tienen como una Como una necesidad De un vínculo Que por ahí no haría No haría tanta falta Seguro Yo coincido Para mí hay que Ahora hay que privilegiar La abogacía Y después venga la política Ahora yo también he visto Este Que realmente Hubo una resistencia Si bien están Los vínculos Los que son abogados Y de las listas Que son abogados Se ha tratado De resistir El embate de la política Pero a veces No es fácil ¿Sabes qué? Ya que te tengo acá Quiero que Disculpame Dos minutos Que me hables del abuelo No del político Si es que lo llegaste A vivir o no Porque a veces También la política Te quita tiempo Con tus parientes Pero dos minutos De tu abuelo De Raúl Alfonsín ¿Qué fue? Bueno Realmente Como decís vos Le quitaba mucho tiempo La política ¿No? Este Yo era muy chico Cuando él asumió la presidencia Tenía tres años Así que Lo empecé a tratar Con mayor asiduidad A mis veinte Cuando yo estaba Haciendo la carrera de derecho Este Y Era una persona Digamos Muy buena Muy divertida Venía Como los fines de semana A casa Porque seguía haciendo Política Nueva Viernes Pero los fines de semana A los setenta años Ya los tenía un poco más libres ¿Viste? Y siempre me insistía Con lo mismo Que le pasara Todos los programas De las materias Que yo estaba cursando De la carrera de derecho Para que él se fuera Para él poder ir actualizándose Y después tuve la suerte También de De poder acompañarlo Que entre yo hacía La carrera Universitaria En la UBA De acompañarlo En algunos viajes Al exterior Que él hacía Como miembro Integrante En su momento Era vicepresidente De la Internacional Socialista A Europa Y en algunos congresos Que lo habían invitado Este ¿Era un abuelo cariñoso? Sí, sí, sí Era muy cariñoso Siempre por supuesto Le faltó tiempo Para estar con la familia Pero cada momento Que estábamos con él Y demás Era súper cariñoso Llegó a conocer A algunos de sus bisnietos También Y la última Él siempre decía Lo mismo con los nietos Con respecto a esto Es una alegría Cuando llegan a la casa Y otra alegría Cuando se van Bueno Y la última Respecto a esto Porque es un tema Muy personal tuyo Pero ya que te tenemos Te lo tengo que preguntar ¿Qué sentís que tenés De él? ¿Qué llevas en tu ADN Que vos sientas? Uf Con tres palabritas No necesitamos Pues ya se nos No, bueno La ética Yo creo que La ética de las convicciones Y la ética de la responsabilidad Respecto de De los emprendimientos Que cada uno Que cada uno Encara Bueno, les dejo una última Y nos responden En el último bloque Propuesta para el Colegio Público Abogado de la Capital Federal Estás escuchando Abogados en ONN Un estudio de abogados En tu radio No sé por qué Nada más que hacer Nada más que hacer Pudo entender Que era un pedazo de su ser Tan igual a él El sol le doró la piel Para que morena fuera Y una palmada se oyó Y una palmada se oyó El canto de una sirena No sé por qué Dos estrellas bajaron Para rizar su pelo Yole, yole No sé por qué Dos cometas se convirtieron En sus ojos negros Yole Tan bonita Tan morena Tan gitana Como era Todo el que siempre quiso En su jardín Estudio Jurídico Estudio Martín Irigoyen Rosy Borda Rodríguez y Asociados Ubicado en el microcentro De la Ciudad de Buenos Aires Con la flexibilidad necesaria Para atender a sus clientes En forma personalizada Teléfono 4322-6007 O para más información Visite nuestro sitio web www.irigoyenrosy.com.ar Bueno, el tema recién fue dedicado Al doctor Raúl Alfonsín Nieto Que lo tenemos acá Porque acaba de ser padre De una nena Así que bueno Tenemos Cortito y al pie Propuestas Para el Colegio Público A voz de la Capital Federal Para lo que se viene En las elecciones Bueno, muchas Pero Ya que quedó poquito tiempo Es importante Para la democracia Para las instituciones Para todas las cosas La alternancia El oficialismo Lleva 12 años Gobernando El Colegio Público Abogado Ya está Se les acabaron Las ideas No tienen Es un ciclo Terminado Pareciera ser Que debería De ser reemplazado Nosotros construimos Una coalición Este Gremial De muchas Agrupaciones Que Que vienen De distintos lados Desde la última elección A esta parte Hemos sumado Algunos abogados Más Como los abogados Del Estado No sé si leyeron De la Nación Que se están Intentando sindicalizar Todos los abogados Todo el servicio jurídico Del Estado Se cansaron De ser monotributistas Este No, me parece Que se cansaron De otras cosas Pero bueno Que no viene De este gobierno Es algo que viene De hace mucho tiempo Pero es un tema Porque siempre digo Hay una hipocresía Te paso el teléfono Del secretario De general Para que los charles Vas a ver Que tienen Ahí Muy buenas propuestas Y tienen razón De ser Lo que están haciendo Pero bueno Lo que te decía Es que el oficialismo Como todo oficialismo Se acabó Hay que elegir el cambio Hay que Hay que cambiar Pero el cambio Está dentro del oficialismo Nosotros los venimos ¿Cuatro partidos? No todo No todo Está el pro Ustedes son parte del cambio Ahora en Capital Parece que va a quedar así Pareciera Vamos a ver Pero creo que En serio Sería bueno Para los abogados Un poco de aire puro Un poco de aire nuevo De nueva gente Que tengan nuevas ideas No puede ser Que hay que poner El colegio público Al servicio de la abogacía ¿Y en servicios Que propondría? Vos has hecho Más y mejores servicios Siempre hubo servicios En el colegio Esta gestión Lo ha logrado mejorar Y la gestión que viene Tiene que garantizar Todos los que hay Y buscar más servicios Yo creo que tendría que haber Más informatización Desde luego En cuanto al servicio Más informatización Poder hacer las cosas Desde lejos Este Digo Nosotros estamos proponiendo Que los abogados Que los nobles abogados No paguen La matrícula Los primeros dos años Es una mentira Eso Vos te recibís Y te dicen Bueno Los primeros dos años No te lo cobramos Pero te lo pagaste todo Claro Lo que haces es pagarlo Por adelantado Porque te cobran El trámite de inscripción Lo que sale dos matrículas Entonces eso Muy bien Este El colegio público de abogados Junta una parva de plata Extraordinaria ¿Cómo puede ser Que no haya Servicios sociales De alguna forma? Nosotros no Este Las mujeres Las abogadas embarazadas Digo Nada Habría que intentar ver Suspensión de plazo Alguna ayuda Hay un tema Que siempre fue mala palabra En el colegio Porque nadie se anima A debatirlo en serio Que es el tema Del jardín de infantes Cuando vas al presupuesto Del colegio Lo que se gasta La verdad que con un subsidio A las madres Me parece que podría Llegar a muchas más personas Yo creo que hay que hacer Las dos cosas El colegio El jardín maternal Es un jardín caro Aunque esté subsidiado Sale lo mismo Que el que salían mis hijos Que no fueron ahí Lo que tiene de bueno El jardín maternal Es que Está cerquita De donde vos Ejercen la actividad Ejercen la actividad Por ahí Se podría definir Sí Pero se va a hacer Un convenio Con un privado Se podría redefinir Para que sea Pero yo creo Que el jardín Tal como está pensado Le presta servicios A muy poca gente O sea sirvió en su momento Fue algo muy bueno Pero también hay que verlo Dentro del contexto histórico Yo creo que hay que Que hay que Se tiene que complementar Y que el colegio público Podría destinar Una especie de subsidio Este O de Para que los abogados Puedan dejar a sus hijos En otro jardín O convenios Con Este Asociaciones de jardines Que Hay que ampliar Ese derecho No solo a los 80 90 chicos Que están matriculados Ahí Nosotros tenemos que acercar El colegio público Te hago una pregunta El colegio público Debir a detener Una batalla Con el ANSES No conozco Un solo abogado Que haya hecho Una reparación histórica Que le hayan pagado Sus honorarios El gobierno El colegio público Se Casi no entra Por la puerta Para firmar Un acuerdo Con el ministerio Para Este Por el tema De Este De la reparación histórica ¿Vos te acordás La discusión Que yo tuve Diciendo que Los 500 pesos Era una barbaridad Que había que hacer Que tenía que hacer Mucho más Que no se puede pagar Por trámite Porque no somos Este OCA Que paga por corda Nuestros honorarios Están fijados Por el monto Del problema Exactamente No por Un trámite Muy bien El colegio público Se hallanó Firmó un acuerdo Y yo no conozco A mi No me pagaron Ninguna Este No conozco a nadie Que la hayan liquidado Y ya van Dos años Bueno Juan Pablo También otra Tenemos que lograr Porque también Gran responsabilidad De la vida institucional Del colegio público La tenemos los abogados Porque no puede ser Que en una elección Donde hay 110 mil Matriculados O Realmente Que vayan a votar 20 mil Entonces También En las elecciones Del colegio público Dicho sea de paso Son elecciones Como se dice En la política Aparateadas Cuanto menos electores van Más Van a funcionar Los aparatos Correcto De todos Porque todas las listas Creo que hoy tienen Pero yo Creo que Llegó la hora Que los abogados Que estamos cómodos En los estudios Nosotros somos una excepción Porque nos hemos Jugado hacia la vida Institucional del colegio Creo que llegó el momento De que empiecen a participar De las elecciones Que elijan como ellos quieran Pero que participen Lo último ¿Cómo te crees? Despídanse de los oyentes Bueno, muchas gracias Por la invitación Espero que Hayamos sido claros En la explicación De nuestras propuestas Tenemos disponible También una página web Que es www.cambriopluralista.com Donde van a poder seguir Profundizando En todo caso Las propuestas Que nos hemos podido explicar Y bueno Un saludo para todos Y muchas gracias De nuevo por la invitación Gracias Bueno Juan Pablo Muchísimas gracias Por la invitación Esperemos seguir viendo Venir después De las elecciones Para evaluar Como salió Y seguir pensando Ya están invitados Y seguir pensando Juntos Los problemas De los abogados Bueno Y a todos nuestros oyentes Chau Hasta el próximo jueves Chau ¡Gracias!